Hoy nos acercamos a Starovera, como ya hemos dicho en el sumario de entrada del programa y nos acercamos en esta ronda que estamos realizando de una semana de esta parte para conocer las candidaturas y los candidatos, sobre todo, que optan a las elecciones del próximo 28 de mayo en las localidades de nuestra provincia. Nos vamos hasta Lobera, un pueblo que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, al rebufo de todo el motor económico que supone el Corredor de Linares y un pueblo que actualmente esta legislatura que está a punto de finalizar ha sido gobernada por un tripartito formado por Alternativa Lobera, Partido Popular y Vox. Tenemos ya sentados aquí en el micrófono desde la mañana de Guadalajara a Juan Carlos Martín, que será el candidato del Partido Popular y que actualmente es miembro de ese tripartito y además tiene alcalde de Lobera. Muy buenos días. Señor Martín, gracias por acercarse a los micrófonos de esta casa. Hola, buenos días. Un placer. Bueno, decíamos que esto es así. Un tripartito que he estado gestionando y que me decía hace un momento fuera de micro que he estado funcionando muy bien. Es un ejemplo de que cuando hay voluntad y cuando hay entendimiento las cosas salen. Correcto. Cuando al final los partidos que estamos gobernando, lo primero y priorizamos es en el municipio, en el pueblo, en los vecinos, pues sale lo que ha salido en estos cuatro años, que ha sido una legislatura, donde se ha trabajado en equipo, aún estando en tripartito, donde hemos mirado por nuestro municipio y donde, bueno, pues aún teniendo dos años de pandemia y pues trabajando muy duro, creo que se han hecho cosas. Es verdad que todo es mejorable y es por eso que nosotros, el Partido Popular de Lobera, pues vamos a intentar mejorarlo con esa candidatura que vamos a sacar y acompañado de un buen equipo, ¿no? Pero siempre digo lo mismo. Todo aquel político que al final tiene vocación de servicio público, que le interesa a su pueblo, creo que da igual la ideología y si trabaja, se pone el mono de trabajo, como digo yo, al final las cosas van saliendo. Claro, es a lo que se deberían deber los políticos en los ayuntamientos, ¿no? A su pueblo, no a su partido, digo yo, porque en muchos aspectos estamos viendo que se deben más a su partido que a sus votantes, ¿no? Sí, nosotros lo tenemos claro en Lobera, prioridad absoluta a nuestros vecinos y es lo que hemos hecho, lo que hemos hecho en la oposición, lo que hemos hecho en el Gobierno y creo que todos los que hemos estado formando parte de ese equipo de Gobierno hemos tenido muy claro que primero era nuestro pueblo y luego, o por lo menos yo como portavoz del Partido Popular, así lo he creído y así lo creemos la gente que me ha acompañado en el Gobierno del Partido Popular, primero a nuestro municipio y dejando a un lado los colores políticos porque creo que nos debemos a nuestros vecinos. No sé si acometieron el ciclo que está a punto de finalizar con un poco de vértigo, ¿no? Porque ahí rumpía Vox como un partido que llegaba a las instituciones, en este caso locales, ahí estaba Purificación Tortuero, que tiene una presencia sobradamente asentada en su pueblo y ahí estaba también Partido Popular y además se encuentran todo lo que vino a raíz de la pandemia. A pesar de todo, ustedes, como decía, han seguido trabajando y han demostrado que, lo que decíamos, que lo de hacer un grupo mixto, un grupo con diferentes partidos, va mucho más allá de que los que menos votos tienen simplemente apoyen incondicionalmente a los que más votos tienen, ¿no? Se ha debatido, se ha hablado, se han contrastado pareceres y se ha trabajado por la lobera. Correcto. Ha habido mucha transparencia, creo que es vital en un tripartito, lo ha habido aquí. Y es cierto, para qué te voy a engañar, al principio podía dar un poco de vértigo. ¿Por qué? Pues porque nosotros veníamos de la oposición y hay que reconocer que en momentos la oposición la hicimos dura, ¿no? Es algo que a lo mejor muchos de nuestros votantes no entendieron del todo, ¿no? Como estando en la oposición, pues habíamos hecho una oposición dura siempre, mirando por nuestros vecinos, por supuesto, y ahora pues podíamos estar dentro de este tripartito, ¿no?, de este pacto de gobierno. Pero, como te he dicho anteriormente, al final hubo mucha transparencia, ha habido mucho diálogo, se han puesto las cosas encima de la mesa siempre, sin mirar los colores políticos, mirando por nuestro municipio y, repito, todo es mejorable. Se pueden hacer muchas más cosas, pero también yo siempre lo digo y se lo he dicho muchas veces a la oposición, a los plenos, que nos recriminan, que a lo mejor podíamos haber hecho mucho y que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo al final. Tengo que decir que no es cierto. Hemos cruzado por esos dos años de pandemia, luego nos vino una filomena que a todos los municipios afectó muchísimo y ahora, pues gracias a la enajenación de dos parcelas, al final de la legislatura, hemos ingresado un dinero que teníamos que invertir en el municipio, en inversiones, y es lo que hemos hecho, invertir en nuestro municipio, y esto es cierto que ha venido muy a última hora, por eso a lo mejor de las obras, que es verdad que es muy común que en muchos municipios, en muchas ciudades se hagan al final, en vísperas de elecciones, pero yo, creerme, y os lo digo de verdad, y os lo digo a todos los oyentes, en este caso ha sido por circunstancias y sobre todo por esa enajenación, nos vino un dinero bastante importante y lo hemos invertido, reinvertido, lo estamos reinvirtiendo en el municipio. ¿Qué le dicen sus conciudadanos? Porque entiendo que en un municipio como Alhovera, que a pesar de lo que está creciendo, como hemos dicho, pues todavía casi todo se conoce con todo el mundo, entiendo que le pararán por la calle y le dirán, no sé si esto de qué es de lo mío, o muy bien, sigue adelante, o muy mal, a ver qué estáis haciendo. ¿Cuál es la retroalimentación que le llega de sus propios ciudadanos? A ver, la política municipal es muy dura y lo sabemos los que estamos dentro de cualquier municipio. ¿Por qué? Porque al final es salir a la calle, ir a tomar una caña con la familia y los vecinos te vienen. Lo que yo veo y percibo es que están contentos, están contentos con el tripartito, porque de hecho mucha gente incluso dice, bueno, votantes nuestros, te vamos a votar a ti, pero si tiene que salir algo, que salga lo mismo porque ha funcionado bastante bien. Eso es lo que se percibe en la calle. Es cierto que ahora viene una campaña electoral, que ahora vienen unas elecciones y aquí cada uno tenemos que ir por nuestro lado. O sea, si ahora son los vecinos los que tienen que analizar si con la llegada del Partido Popular al equipo de gobierno el municipio ha crecido, se han hecho cosas o realmente hemos ido para atrás. Mi opinión que está ahí, está contrastada, es que hemos avanzado mucho, que al final este tripartito, este pacto de gobierno que el Partido Popular estuviera dentro de este equipo de gobierno ha hecho que el municipio crezca, que se hagan nuevas instalaciones, que se mantengan las que hay, que se mejoren las que hay y se mejoren los parques. Hemos logrado que el ocio juvenil, que era algo que estaba un poco como bloqueado, pues diéramos con la horma del zapato y diéramos que nuestros jóvenes, que se iban a otros municipios, pues ahora tenían un sitio donde hacer ocio, ocio sano, como es esa carpa, que es verdad que ha sido todo un acierto porque hemos tenido casi todos los fines de semana y seguimos teniendo alguna especie de alobera jovenfest para todas las edades, jóvenes, familia, más mayores, remember. Bueno, el caso es que ahí hemos dado con la horma del zapato y eso son cosas nuevas que han venido gracias a este tripartito. Bueno, entiendo entonces que la ciudadanía está conforme con la gestión que se ha realizado estos cuatro años y le quisiera dar continuidad, pero claro, usted ha venido a esta casa a hablarnos de su candidatura a la alcaldía, que el uno no quita el otro, con lo cual, bueno, pues ya sí tengo que preguntarle un poco cuál sería el programa, en qué dirección tiraría el partido al que usted representa, llegado el caso de que sí consiguiera esta alcaldía. ¿Cuál sería el programa, las implementaciones que desde el Partido Popular se proponen para alobera? Le acabamos de acabar, ayer tuvimos la última reunión y lo terminamos de rematar, como aquel que dice, mirad, yo para mí como candidato, es una frase muy corta, pero figuraros todo lo que dice, y lo he dicho en más de una ocasión, y es que quiero el mejor municipio para vivir, para que nuestros vecinos vivan. O sea, quiero el mejor municipio para que cuando un vecino salga a los parques, tenga el parque, que se sienta orgulloso de él. Cuando salga o vengan unos familiares o amigos de otras ciudades y pasen por la ciudad, digan que qué limpio está, que no hay baches, que eso es lo que, como políticos todos... Pero eso es mierda de pueblo, desde que el propio ciudadano puede decir, mira, venimos para alobera... Correcto, eso está claro. Eso, que es una frase muy corta, pero que abarca muchísimo, tiene que ir apoyado de unos pilares, que nosotros, por supuesto, nos vamos a apoyar y vamos a trabajar en ellos. Tengo una cosa muy clara en el programa. Entre otras cosas, porque es la tercera vez que me presento como candidato, porque al final en mi mochila va unos cuantos kilos de experiencia, y tengo muy clara que la gente ya no podemos engañarla con obras faraónicas. Ahora ya los programas, mi programa, nuestro programa, mejor dicho, porque está elaborado por todo el equipo, va a ser un programa que llegue a la gente, va a ser un programa donde el vecino lo vea y se identifique con él, que vea, bueno, pues no tenemos obras faraónicas. Todos los grupos políticos de años atrás, siempre el famoso apeadero, se lo dice mucha gente, siempre van todos los programas. ¿Qué pasa? Que el apeadero no depende de nosotros. Si es que por mucho que lo metamos y al final no depende, al final nosotros, es ADIF, es el Ministerio del Fomento, y nosotros podemos presionar, pero no depende de nosotros. Entonces nuestro programa va a ser un programa llano, sincero, o sea, sincero, por supuesto, pero que llegue a la gente, que la gente lo lea y diga, pues me gusta este programa. Es verdad que nos vamos a apoyar en pilares tan importantes como es la familia, como son los mayores, como son los jóvenes, como va a ser el municipio, por lo que te acabo de decir, como va a ser también el deporte. Yo soy concejal de deporte y hemos tenido una subida exponencial en inscritos, tanto en actividades deportivas como en escuelas infantiles. Y bueno, pues nos vamos a centrar en eso, que es el día a día de cada vecino, para que los vecinos vean que realmente no estamos vendiendo humo, que al final la experiencia te da que esos programas, además va a ser muy fácil de leer, muy sencillo, pero sobre todo ese programa va a reflejar lo que hemos recogido en la calle. Y estar en el equipo de gobierno, por suerte, te da muchísima más información que te puede dar estar en la oposición. Decíamos al principio que el Uber ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, al rebufo, por supuesto, del corredor de Lenares, de tantísimos polígonos industriales que están realizando, al rebufo de la logística, de tantas otras cosas. Todo eso lo hace también más complejo de gestionar en una localidad que crece tanto. ¿También han contemplado este tipo de aspectos más empresariales, que sea un polo de atracción para nuevas empresas que se asisten allí en aquella localidad? Sí, tenemos muy claro. De hecho, en el programa ya hemos impulsado un nuevo sector industrial, de suelo industrial. Sabemos que estamos y es que lo tenemos que aprovechar. Nos gustaría tener más suelo. Es verdad que a lo vera no tiene mucho suelo, pero el que tenemos le tenemos que explotar a tope para que vengan empresas, para que esas empresas generen trabajo y, al final, nuestros vecinos se beneficien. El trabajo es riqueza y ese círculo de trabajo, gasto, al final el trabajo lo es todo. Y entonces nosotros lo que queremos es que vengan empresas. Vamos a intentar volver a fomentar esas parcelas, esos casi millón de metros cuadrados que hay entre la Nacional 2 y el río, que es verdad que Cabanillas lo acaba de hacer y nosotros vamos a pelear porque tenemos que pelear, que ya hay un precedente que también lo haga, igual que lo podría hacer Azuqueca. Para nosotros eso es importantísimo. Mira, nuestro municipio ahora mismo, en septiembre, octubre, vamos a entregar alrededor de 400 viviendas. 400 viviendas son 2.000 personas más, más o menos, si no es alguna más. En poquitos años vamos a sobrepasar, ahora estamos en 14.000 habitantes, los 20.000 habitantes. Pasaremos a ser un municipio de primera, con todo lo que eso conlleva, más servicios. Es verdad que también peleamos con muchas trabas burocráticas. Al final las nuevas leyes de contratación, como que, bueno, están muy bien, porque al final todo lo pasado se va depurando, pero está costando mucho trabajo. Y todo, tú tienes muchos proyectos en mente, pero luego cuesta mucho trabajo también sacarlos, ¿no? Por eso que te digo, porque la burocracia que tiene la administración cada vez es más intensa, más extensa, y hace que muchas veces... Es más compleja, claro. La gente que se presenta para estar al cargo de municipio sea gente, yo lo digo, de verdad, muy valiente, porque hay que pelear no solamente con que tengas un presupuesto, con que se apruebe ese presupuesto, sino luego las trabas burocráticas que hay a la hora del día a día, de contratar, de gestionar muchos servicios. Tenemos algo muy importante que nos trae de cabeza en Alovera, que tenemos que pelear todos los equipos, o sea, todos los grupos políticos. Te hablo, va mi programa como una prioridad, que no depende de nosotros, que es el que pasemos ya a tener un centro de salud, como Dios manda, de urgencias, un centro de salud. Ahora mismo tenemos catalogado el centro de Alovera como un consultorio médico. Estamos hablando del tercer municipio más grande de la provincia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues en nuestro programa no podemos hacer nada, ni aún gobernando, pero sí que podemos, sobre todo, presionar, estar encima del gobierno regional para que nuestros vecinos, que es algo vital y que va a ser una de nuestras banderas, tengan al fin y al cabo ese centro de salud. Hay un aspecto que preocupa a la ciudadanía en todos los lados, pero sobre todo cuando un pueblo que ha crecido tanto está tan cerca de Madrid. Y es el tema de la inseguridad. Lamentablemente tenemos que dar demasiadas noticias sobre inseguridades, sobre todo en la zona del corredor de Lenares y sobre individuos o incluso bandas que se acercan a las localidades de la comunidad de Lenares, se acercan desde Madrid, cometen sus delitos y después vuelven para Madrid, que es mucho más difícil agarrarles. ¿Cómo está el tema? ¿Existe esta preocupación allí en Alovera? ¿Cómo se ha llevado o cómo se pretende llevar desde la candidatura que usted encabeza? Por supuesto, tuvimos un primer problemón, que fue el edificio que estaba ocupado, al final se subsanó gracias a los bancos, el trabajo que se hizo desde el ayuntamiento, los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado hicieron su trabajo, un trabajazo hasta donde pudieron llegar. Y es cierto que también luego nos vino una especie de hornada de bandas, donde vieron como Alovera un epicentro, donde veíamos que había sitios donde se estaban ubicando bandas con el riesgo que eso tiene, no solamente en el momento, sino en la captación de chavales de Alovera, en puertas de instituto. Y bueno, pues ahí sí que vuelvo, me quito el sombrero ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestra policía local, que además está haciendo un trabajazo, y Guardia Civil sobre todo, porque intensificaron el día a día, pero te puedo decir, de todos los fines de semana, donde se ubicaban estas bandas, estar allí pendientes, estar cacheando, están deteniendo, y al final hemos logrado erradicarlas. Pero claro que es un tema que nos preocupa, por lo que tú acabas de decir. Estamos muy céntricos, muy cerca de Madrid, muy cerca de Guadalajara, no tenemos ese apeadero que podría hacer incluso más de llamamiento hacia esas bandas. A veces lo de no tener el apeadero, para algunas cosas es una ventaja. Véase, por ejemplo, lo que ocurre a veces en Azuqueca. Correcto, tenemos el ejemplo en Azuqueca, y entonces es cierto que tenemos y tenemos que trabajar. Ahora mismo, nosotros, desde el equipo del Partido Popular, desde nuestro programa, lo que vamos a hacer es intensificar sobre todo lo que a nosotros nos compete, que es nuestra policía local, que tengamos policía local 24 horas, con todo lo que conlleva, que sabemos que es un problema, por lo que te he comentado anteriormente. Porque ahora resulta que para contratar a un policía, pues hay veces que sí puedes, pero si no tienes tasa de reposición, o sea, sé, si no se te ha... Te hablo de un policía, te hablo de un operario, que estamos también, pues, bastante cortitos. De nuevo, encontramos la burocracia. Correcto. Y que dices, por encima de las necesidades del ciudadano, están las de la Administración a la hora de rellenar formularios y papeleos, y eso, en definitiva, pues hace que los malos sigan haciendo las suyas. Correcto, así es. Vamos a ir finalizando, pero tengo que preguntarle, pues, por el equipo que le arropa a todo candidato, pues viene con una serie de... Bueno, con un equipo, en definitiva. No sé si lo han publicado ya. No sé si nos puede hablar de este aspecto. Pues hoy se ha publicado ya en el diario oficial. Yo de mi equipo te puedo decir, mira, yo vengo del mundo del deporte y siempre me he intentado rodear de los mejores. O sea, que el peor fuera yo. Y eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que he hecho este año. Que cuando digo que el peor sea yo, que la gente que me rodea sea gente súper preparada, que la gente que me rodea sea gente con ganas, que le importe a lo vera, que crea en mi proyecto y en mi persona. Porque al final yo soy el candidato y soy el que encabeza. Y yo en esta candidatura lo he logrado. Estoy súper orgulloso de la gente que me va a acompañar, gente que pensaba que no me iba a contestar afirmativamente porque la política, ya sabéis que muchas veces, pues, bueno, pues gusta o disgusta mucho, ¿no? Pero bueno, he tenido la suerte de que ese equipo, a toda aquella persona que he llamado a su puerta, me ha dado el sí, me ha dado el ok. Y, bueno, es un equipo renovado, es un equipo con gente joven. Creo que la gente joven en Alovera tiene que coger las riendas del municipio. Hemos visto que en esos cuatro años hemos avanzado mucho y mi equipo será un equipo renovado, joven, preparado y, sobre todo, supermentalizado a trabajar por el pueblo. Y, además, nadie me ha exigido un puesto, que es algo para mí vital. Eso quiere decir que la gente que viene, que te acompaña, es gente que cree en ti, que cree en tu proyecto y que cree que puede trabajar por el pueblo. Y estoy superorgulloso del equipo que voy a tener este año. Estaba buscando la nota de prensa correspondiente, puesto que comenta que ya se ha publicado, pero de momento no veo, bueno, pues para avanzar algunos nombres, pero muy pronto los sabremos. Como decía, teníamos que ir terminando. No sé qué más quiere añadir usted, bueno, pues al respecto de su candidatura, si sea así, o si prefiere aprovechar este minuto, pues un poquito para animar a la gente de Alovera, a que apoyen su proyecto y su candidatura a la alcaldía. Sí, yo sobre todo decir a la gente de Alovera que me está escuchando que soy una persona muy cercana, que me tienen a su disposición, tanto en el ayuntamiento como en el polideportivo, pues cuando quieran, que cuando tengan dudas, que me pregunten, que yo cuando vaya a mostrarle mi programa, nuestro programa, pues me gustaría que nos atendieran, que nos preguntaran, que las dudas que tuvieran, pues las subsanáramos en esa campaña electoral, donde vamos a ir puerta a puerta por cada casa explicando nuestro programa, que vamos a hacer reuniones con todos los colectivos posibles, que creamos que puedan aportar algo para nuestro municipio, y sobre todo que la gente vaya a votar, porque, a ver, mucha gente luego nos dice, nos recrimina, pero resulta que luego tampoco ha ido a votar. Cada uno es libre, tiene que votar dependiendo, en los municipios sabéis que se suele votar mucho a la persona, y bueno, pues en estos cuatro años en el equipo de gobierno, hemos hablado con mucha gente, hemos visto, no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno, también te lo digo, entonces en el gobierno lo que hemos visto, hemos recopilado mucha información de las necesidades de nuestros vecinos, a los cuales agradezco un montón toda la información que nos han trasladado, lo hemos intentado trasladar a ese programa, y eso es lo que quiero que vean en el Partido Popular, gente llana, gente cercana y abierta para que todas aquellas dudas que tengan nos las planteen e intentemos mejorar entre todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Martín, candidato del Partido Popular a Alcaldía de Alovera por este ratito, y bueno, pues entiendo que continuaremos hablando de aquí al día 28 de mayo. Gracias y hasta entonces. Un placer, a vuestra otra disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.